saludos amigos buenas tardes buenas noches allí donde se encuentren en la bella hispanidad es un placer saludarlos para hablar de geopolítica una geopolítica que pedimos disculpas estos pocos minutos de retraso debido a que obviamente estábamos informándonos yo saliendo de una comunicación fernando creo que en otra también así que aquí vamos a hablar con mi querido amigo fernando moragón que está en españa y que estamos todos muy alterados por las últimas noticias querido fernando estás bien tú buenas noches si a mí no me ha bombardado no puede llegar no estaría tanto pero vamos todos andar a los norteamericanos la otan la unión europea quien sabe en el futuro a lo mejor me bombardean si tú me permites yo quiero hacer un pequeñísimo un pequeñísimo una introducción para dejarte a ti luego un rato este con comodidad bueno la noticia de las últimas horas es que irán ha respondido con dicen 400 misiles cohetes hay hay contradicción en cuanto a la cantidad incluso la propia televisión iraní no es certera en la cantidad de misiles ni donde cayeron hay versiones hay videos hay fake news en fin de todo como se suele ocurrir en estos casos todo tipo de versiones lo que sí es cierto es que hubo un ataque que la cúpula de hierro de israel no funcionó como esperado dice que un un previo ciber ataque de parte de irán sobre la tecnología israelí lo cual imposibilitó esa cobertura antimisiles el el departamento de estado la casa blanca ha emitido un comunicado en el que dice que obviamente hay que defender israel que es la víctima y que tiene derecho a defenderse y que etcétera todo eso ahora lo vamos a analizar y seguramente fernando también tiene muy buena información yo quiero hacer una pequeña apuesta en contexto a mí me parece me parece que todo esto de el de esta aceleración de estas últimas semanas diría meses inclusive en el cual de parte de israel hay una urgencia por provocar esa gran guerra de ya no saben más que hacer para provocar a irán que nunca los agredió de palabras y ya se sabe no se quieren pero eso no implica que nunca lo agredió en cambio israel bueno atentados múltiples desde desde el general soleimán hasta pasando por la embajada en 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 allí en en siria en damasco ahora después en propio irán ahora etcétera agresiones que tienden uno si lo ve bien tienden a la provocación tienden a la provocación y acá hago otro paralelo que es lo de ucrania la guerra contra ir contra rusia otra provocación que duró esos ocho años de antes también pero esos ocho años desde los acuerdos de minsk y que te pongo las bases de la otan y que te bombardeo a los rusos del doniesk y que provoco todo provocaciones todo provocaciones y uno a veces escucha a analistas que dicen no entender por qué todo esto a veces cuesta entender desde ya que cuesta entender primero porque la locura de tanto masacre y matanza y matanza y matanza a las personas que somos más o menos normales nos cuesta imaginar que haya un grupo de asesinos ahí en israel que masacran niños etcétera pero eso hay que ponerlo en un contexto geopolítico y el contexto geopolítico a entender es el siguiente occidente y sobre todo los eeuu los anglosionistas se ven venir el fin del imperio americano y ese fin del imperio americano habla de el nacimiento de un nuevo orden mundial un ordenamiento económico financiero comercial geopolítico que no es que se va a dar de un día para otro no es que nos vamos a levantar una mañana y vamos a vivir en otro mundo no pero hay un proceso que ya era irreversible pero que en los últimos años se ha acelerado y que va a encontrar a mi juicio y por eso lo voy a hacer muy breve va a encontrar su corolario o su momento culminante dentro de 20 días en kazán en rusia cuando se reúnan nuevamente los brics para tomar algunas decisiones en cuanto a ordenamiento interno que países van a ingresar y demás pero sobre todo lo más importante es el ordenamiento financiero alternativo que esos países le van a hacer a los anglosionistas a los eeuu es decir un sistema alternativo al swift una moneda alternativa por lo menos para intercambios comerciales una moneda alternativa al dólar un sistema de comercialización más horizontal entre los países menos injerencias políticas dentro de los países es decir un nuevo orden mundial y ese nuevo orden mundial que ya digo creo yo que se le va a dar una puntada más a ese hilo el 22 y 24 de octubre en kazán rusia dentro de 20 días donde van a estar los jefes de estado y ya han producido cerca de 200 reuniones en el último año se van a tomar decisiones estratégicas y eso es a mi juicio lo que los el imperio el imperio norteamericano estos anglosionistas necesitan frenar necesitan retrasar y sobre todo perturbar y por eso a mi juicio es que es tan inexplicable lo de la guerra de ucrania lo de lo de ahora esto que está pasando en oriente medio estas masacres esta invasión al líbano generar caos porque porque también es cierto que dentro de los brics no todo es amor y paz amor y alegría allí hay diferencias contradicciones hay países que tienen intereses diferentes que tienen una historia diferente y un posicionamiento ante la geopolítica mundial diferente y eso es lo que los anglosionistas apuntan a explotar a exacerbar esas diferencias esas contradicciones doy un ejemplo ahora irán ataca a israel atacó y frenó y si sigue atacando qué postura va a tomar arabia saudita que está en las puertas de los brics y que quiere ingresar a los brics pero que todavía no se decide arabia saudita va a estar del lado de los eeuu como lo ha estado siempre va a frenar la llegada de misiles o va a buscar que irán ataque y doy otro ejemplo la india de qué lado está la india la india se reúne con putin a los 15 días se va a verlo a selensky le vende armas a italia municiones a italia que después llegan trianguladas a ucrania para matar rossos entonces el mundo a mi juicio ha entrado desde sobre todo desde la guerra de ucrania en un parte aguas lamentable a mí no me gustan las cosas así pero estás conmigo o estás con el otro y acá los países atienden sus intereses turquía hoy dijo que las naciones unidas tienen que interponer militarmente para que israel no ataque bueno están todos de acuerdo con eso o no y esas contradicciones son las que washington necesitaba exacerbar y ahora esto de medio oriente de los palestinos y demás es una excusa más para provocar un reposicionamiento por eso es que entiendo yo irán no respondía como es posible le bombardearon la embajada le mataron a allí en propio teherán a nejaye irán no responde y eso genera una enorme desilusión y frustración en el mundo sobre todo en el sur global y yo tengo entendido y esto algún indicio mandado en washington no en moscú donde no tengo fuentes que ha sido rusia y china los que le han pedido a irán que no avance no tanto estados unidos porque eeuu nadie le va a irán no va a condicionar su política en base a lo que le diga eeuu pero si rusia y china porque necesitan que el bloque brics llegue unido y sólido a la reunión de octubre en kazán donde se van a tomar decisiones entre otras y arabia saudita va a decidir si va a ingresar o no hay 34 países a punto de ingresar hay decisiones que ya digo sobre todo en temas financieros que se tienen que tomar y en ese para esas instancias rusia que tiene la presidencia de los brics necesita que haya unidad y solidez rusia y china solidez si el bloque ahora empieza a dividirse por ejemplo un interrogante yo hoy me pasé toda la mañana hablando con un analista uno de mis mejores analistas de confianza de en san pablo qué pasa con brasil dónde está lula lula dijo cosas de un lado dijo cosas de otra por ejemplo criticó a rusia con la anexión de crimea claro lo que pasa que tiene el tema de la deuda y su sector más de derecha de política interna digo en brasil donde lula tiene que contemplar y hacer equilibrio entonces en ese escenario es donde creo yo que se debe inscribir se debe analizar los grandes conflictos que está viviendo la humanidad hoy y la necesidad la necesidad imperiosa que tienen los eeuu por radicalizar estas situaciones por agravar más estas situaciones y provocar que haya conflicto entre todos y que lo de lo de kazán la reunión de los brics en kazán sea un fiasco sea un fracaso eso sería lo mejor que les podría pasar ya lograron algo muy importante y es que europa ya quede absolutamente divorciada de rusia por el gas y quede completamente divorciada de china se acuerdan que alemania había firmado el ingreso a la ruta de la seda grecia lo mismo francia lo mismo bueno todo eso se frustró entonces yo creo que en ese en este en este en este contexto que hay que inscribir esta aceleración estas provocaciones tan descaradas con las que están netanyahu con lo contra los palestinos y selensky pidiendo misiles para atacar a rusia y uno dice para qué si esa guerra está perdida porque necesita que rusia también responda y el mundo se convierta en un polvorín y salgan las agencias de prensa de comunicación por eso yo he hablado en estos días con gente de Washington están preparadas para apenas pase algo irán ataque y rusia responda o termine con con selensky por ejemplo para decir han visto aquellos son todos unos bárbaros no se junten con ellos y entonces ahí empiezan las disidencias internas este era el análisis disculpa fernando que te he abusado y te he hecho esperar a mí me interesa escucharte a ti uno aprende cuando escucha cuando uno habla repite lo que sabe y yo quiero aprender de ti de los que sabe pero bueno querido fernando cómo estás analizando tú este esta aceleración de los acontecimientos allí en 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 hacia hacia occidental bueno completamente de acuerdo con tu análisis es decir lo has explicado además clarísimamente con lo cual pues es completamente de acuerdo tenemos que tener en cuenta que el ataque de hoy pues bueno hemos estado viendo noticias de todo el ataque te ha sorprendido el ataque si no ingresaron al líbano no hay tropas no 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 en parte no lo digo porque ahora en un primer momento siempre hay un montón de noticias incluso contradictorias y siempre hay que esperar unos días para poder evaluar ya con un poco más de de conocimiento lo que pasa pero bueno vamos a intentar por lo menos hacer intentar ver cómo cómo ha sido como lo que está pasando y por qué ha pasado y estas cosas lo primero que hay que decir efectivamente es que tenemos un imperio como lo has dicho tú de manera fenomenal en decadencia que además cada vez se está hundiendo más rápidamente que no quiere dejar de ser el imperio y la potencia hegemónica y que sólo encuentra una salida para intentar mantener esa hegemonía que es una guerra mundial así de claro como no tiene dicho además incluso para resetear su economía utilizar como está haciendo europa para tanto venderle cosas como el gas como descapitalizarla y sus capitales sus industrias etcétera bueno pues necesita necesita digamos un gran reseteo a su favor no olvidemos el gran imperio es un imperio con pies de barro en el sentido de que es militarmente no es lo que parece ya no los viejos tiempos ya no 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 están es decir que además desde el punto de vista económico es un fraude es decir que una deuda una deuda federal de 35 billones de dólares eso es impagable es decir es una cosa y creciendo permanentemente una economía financiarizada que se basa en la nada hay que decirlo así en la nada es decir porque que al final es una una serie de productos derivados que se crean que se como pasa con por ejemplo con los con los derivados a futuros es decir al final esto un tingla un castillo que está sostenido en el aire y eso lo saben esa gran burbuja mientras que eeuu se ha convertido en ese sentido en un país rentista frente a Rusia o a China por poner los casos que producen ahí está la clave ¿no? producen muchas cosas bien esto dicho muy sintéticamente y había que empatizarlo y tal y explicarlo más pero bueno son globalistas no lo olvidemos están en contra de los estados naciones a favor de una economía financiarizada podríamos llamarlo anglocapitalismo ¿no? por ponerle un nombre es decir cualquiera y son neomalthusianos quieren acabar con una parte enorme de la población mundial etcétera etcétera bien bueno pues esta gente está viendo y no se enteran demasiado pero están viendo que se les van las manos todo aquello que nació en Bretton Woods en el final de la segunda guerra mundial fijaros que Bretton Woods no es después de que finaliza la segunda guerra mundial si malos recuerdos en 1944 cuando se reúnen porque ya sabían que iba la Alemania nazi iba a perder y allí son los anglos con John Maynard Keynes interviniendo de manera importante los que montan lo que va a ser el nuevo mundo que conoceremos luego como guerra fría y tal hasta la imposición de la Unión Soviética y posteriormente ya que no existe la Unión Soviética lo expanden ya sin ningún tipo de restricción al resto del mundo bien pues todo eso que crearon todo ese tinglado desde el Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial al GATT que luego sería convertido en la Organización Mundial de Comercio las mismas Naciones Unidas que cada vez están más desprestigiadas y realmente se ha demostrado que ya no sirven para nada cuando dice este hombre Erdogan que querían mandar a cascos a Tulesi lo primero que han hecho ahora en el Líbano las fuerzas mandadas por la ONU ha sido salir corriendo es decir, pero corriendo, vamos, a toda prisa nada, la ONU no tiene poder y la ONU desgraciadamente ha demostrado que es un fracaso como en su tiempo lo fue la Sociedad de Naciones lo siento, es lo que hay es decir, ¿y qué pasa a partir de aquí? a partir de aquí, los norteamericanos que se creen todo omnipotentes después de que ha caído la Unión Soviética ya somos el gran imperio y podemos hacer lo que queramos bueno, pues se meten en una serie de líos como son las guerras de la primera década de este siglo Afganistán, Irak entonces se demuestra que es un gigante con pies de barro derrotan Irak derrotan Afganistán 20 años luchando allí para al final ser derrotado como dice un amigo mío por unos cabreros en alpargatas es decir y esto con todo respecto a los alcanos entonces claro entonces llegamos ahora Estados Unidos ha seguido presionando para ellos tenemos el gran rival China que está llamado a sucederles pero no por otra cosa sino porque su economía más pujante es el el fabricante del mundo su comercio se expande por todos los lados trabaja en todo el mundo construye no hace préstamos como lo hace el Fondo Monetario Internacional con digamos poniendo condiciones no económicas es decir sino condiciones políticas de política económica etcétera y claro esto hace que China esté superando a Estados Unidos prácticamente en todo y terminará superándole en todo estos Estados Unidos no están dispuestos a tolerarlo no olvidemos que la mentalidad norteamericana es muy mesiánica es se creen el pueblo elegido de Dios es decir y de ahí sus invocaciones constantes a Dios en cualquier cosa no olvidemos por poner un ejemplo que el presidente Bush que era un cristiano renacido decía tranquilamente que él hablaba con Dios que Dios le contaba lo que tenía que hacer y lo decía con toda tranquilidad esto está grabado y vamos se puede ver entre los lados bueno pues esta clase mesiánico de pueblo elegido que coincide con el sionismo es decir en esto de ahí que puedan hacer una simbiosis fácilmente y que los evangélicos sionistas sean incluso más que los propios judíos es decir en cuanto a cantidad bueno pues no están dispuestos ya digo no están dispuestos a perder su hegemonía mundial entonces ¿qué pasa? que en un momento determinado Obama se da cuenta de que ahí va nos hemos entretenido haciendo estas guerras que no nos llevan a ningún sitio y ahora nos damos cuenta de que China está despegando y nos va a dejar atrás y que los rusos que habían tenido unos años 90 desastrosos muertos de hambre y tal pues con Putin se han renovado y están teniendo un nivel de vida cada vez mejor en todos los aspectos y oye están renovando su armamento ¡uh! hay que hacer algo ya venían del principio porque esta es la política de siempre de Estados Unidos de evitar cualquier el surgimiento y además que lo ponen por escrito el surgimiento de cualquier posible competidor y tienen cuando se dan cuenta después de haber estado haciendo el tonto durante una década se dan cuenta de que tienen un competidor nuevo que ha sabido darle la vuelta a la tortilla es decir y convertir que esto es una cosa extraordinaria hecha por los chinos convertir lo que eran factorías norteamericanas que explotaban a la mano de obra china convertirlo en innovación y en creación de sus propias empresas es decir los norteamericanos se dan cuenta de que China les ha dado ha cambiado las cosas y les va a ganar y a partir de ahí con una política hay que decir absolutamente desastrosa es decir en el sentido de que no se enteran de nada siguen pensando todavía que están en la guerra fría en una época que lo siento nos puede gustar no nos puede gustar pero estamos en otra época es decir estamos en un contexto distinto estamos en economías distintas estamos con países distintos y parece que no se enteran o no quieren enterarse resultado pues ven una China que avanza vamos implacablemente hacia el puesto número uno y una Rusia que resurge y le plantea muchos problemas como la solución habitual que suelen tener los anglos suele ser militar pues intentan y crean y esto es muy importante en el caso de Rusia van creando no solo un ejército en Ucrania durante ocho años fortificaciones etcétera van introduciendo y esto lo van apoyando a los neonazis es decir van creando un espíritu hipernacionalista neonazi fomentándolo esto no es nada nuevo ya lo hicieron con los digamos alemanes que las grandes empresas norteamericanas y no solo las grandes empresas y occidentales y muchos políticos occidentales eran admiradores de Hitler y no olvidemos que ya digo muchas empresas norteamericanas Henry Ford era un admirador de Hitler por ejemplo es decir IBM estuvo dándoles a famosas tarjetas perforadas que se usaban para llevar la contabilidad de los campos de exterminio y eso es algo que ha venido haciendo desde hace mucho porque siempre utilizan ese tipo de monstruos digamos para enfrentarse antes a la Unión Soviética ahora a Rusia ¿qué es lo que pasa? que llegamos aquí montan el globo Maidán un golpe de estado y tal siguen con la idea de presionar a Rusia expanden la OTAN en fin todo esto ya lo sabéis y llegamos ahora a la guerra en Ucrania y a partir casi de hace un año del 7 de octubre del año pasado a la guerra el oriente medio por decirlo de alguna forma ¿y con qué se encuentran? pues se encuentran básicamente con que están perdiendo en los dos sitios eso es clave es que no ganan pierden en Rusia están perdiendo hoy sin ir más lejos se ha hecho oficial aunque ya estaba vamos digamos estaba claro ¿no? la toma de Ugledar la gran fortaleza del sur y no solo eso sino que están avanzando también en el sur hacia otras ciudades muy rápidamente desde Konstantinitzka desde Bodian la guerra está perdida tal y que tengamos a un Zelensky cada vez más nervioso que no sabe qué hacer para que los americanos se metan allí y le salven se va a decir una cosa el trasero es decir ¿y qué tenemos? a un Netanyahu que cuando sucede el ataque de Hamas dice no bueno Netanyahu y todo su gobierno y todos los líderes de este país prometen una serie de cosas unos objetivos y no han cumplido ni uno ni uno dicen no vamos a acabar con Hamas o mucho en tres meses bueno pues Hamas sigue existiendo y sigue atacando a al ejército irraelí ¿no? promesa incumplida y claro los irraelíes dicen señor Netanyahu eh usted como que no no nos está no está haciendo lo que dice dice vamos a liberar a los rehenes ni siquiera tuvieron intención el gobierno de Netanyahu de liberarlos y claro la gente protesta pues sus familias tal no sé qué dijo también Netanyahu bueno vamos a derrotar a todos nuestros enemigos y tal y ha pasado un año y lo que ha conseguido es una economía destrozada un ejército que cada vez tiene más problemas es una de las pocas las últimas cosas que leía de bueno que es que han tenido que producto de este ataque dirán que movilizar más reservistas en nuevas brigadas y batallones porque ya esto Israel tiene muchos problemas pero uno de ellos es que su ejército es muy pequeño y su población que es también pequeña no tiene suficientes digamos soldados para mantener una guerra de desgaste que es justamente lo que estaba haciendo Irán la política de Irán es y qué es lo que está haciendo en nuestro contexto Rusia con Ucrania y con la OTAN hacer unas guerras de desgaste porque saben que ellos las pueden aguantar mientras que sus enemigos no eso no es lo que cuentan las películas de Hollywood ¿no? las películas de Hollywood son ataco, ataco, ataco le gano lo aplastan claro, le gano pues no resulta que las películas de Hollywood pues no no son de verdad son mentiras qué cosas es decir claro entonces el señor de Sandiaju dice tengo que provocar una intervención norteamericana como sea y de ahí que haga todo una escalada como también lo hace Zelensky de otra manera digamos pues atentados tal no sé qué y esto es igual y por eso van y se cargan vamos atacan al consulado de Irán en Beirut y matan a varias personas no olvidemos un consulado una embajada es territorio nacional del país que la tiene es decir es un ataque Irán a territorio iraní bueno responden más o menos moderadamente a los iraníes una cosa semi pactada y tal pero nada en Tandiaju no conforme porque ha fracasado lo que él quiere es una gran guerra con Irán y todo Oriente Medio ardiendo pues dice no, no, no hay que seguir y sacar a Janilla al jefe o a uno de los jefes de Hamas en territorio iraní no olvidemos en el mismo Terán es decir vamos algo más que obvio pero como los iraníes lo tienen muy claro y saben que una guerra de delgaste es lo que tienen que hacer para derrotar a Israel pues bueno dicen ya responderemos cuando queramos como queramos y de la manera que queramos oportuna no tenemos prisa ¿qué pasa? esto lleva a poner más nerviosa a Netanyahu y entonces ¿qué hace? más provocaciones y de ahí sigue con las provocaciones desde los famosos buscadores esto los busca que hace estallar asesinar a Hassan y también no me acuerdo el nombre también en ese masacre que hace también mata un general iraní con lo cual está atacando Irán sigue provocando y como ve que los iraníes no le responden ya está desesperado y dice tengo que hacer alguna barbaridad más grande y a la desesperada se le ocurre algo que los propios generales israelíes saben invadir el Líbano para atacar a Hezbollah porque Hezbollah tiene ya una capacidad muy superior a la que tenía en el 2006 y está demostrando la fragilidad de Israel atacando todos los días y haciendo que sus cohetes pongan pongan ridículo a la cúpula de hierro y a todo lo que tienen como sistema defensivo a partir de ahí ya digo Netanyahu y compañía desesperados histéricos ¿qué podemos hacer? pues venga invadir invadir el Líbano pero claro ellos saben por lo menos algunos generales lúcidos seguro que lo saben que invadir el Líbano es meterse en un fango del que no van a salir es decir o van a salir muy mal porque ya les pasó en el 2006 y antes también les pasó cuando se metieron en el Líbano para luchar contra en la operación de liberación de Palestina etcétera etcétera tienen una larga experiencia de fracasos y saben que meterse allí es un desastre pero están ahora desesperadas no lo olvidemos y entonces hacen que eso tendremos tiempo de irlo aclarado bien esta extraña por el momento operación invasión del Líbano que tampoco parece ser hay distintas versiones lo que sí sabemos es que los soldados que había ahí de Naciones Unidas y tal de varios países han salido corriendo parece que los algunos soldados no muchos sin tanque ni nada han penetrado y han ocupado esas posiciones ya digo confuso la cosa incluso según parece el ejército el ejército del Líbano ha dicho que no han visto nada especial con lo cual no sabemos muy bien eso que pretendía el señor Netanyahu que ha dicho que era una operación limitada no sabemos que entiende el señor Netanyahu por una operación limitada teniendo en cuenta las barbaridades que hace con lo cual eso no estaba nada claro al mismo tiempo fijaros la coherencia de Irán ayer antes de que sucediera esto ayer o anteayer un portavoz Yaní dice una cosa que es cierta es decir dice no vamos a meternos en la guerra del Líbano en el sentido de no vamos a mandar soldados ni tropas a la guerra del Líbano cosa que han cumplido que siguen cumpliendo hasta ahora es decir porque lo que han hecho es un ataque con misiles contra Israel no han ido al Líbano llevando tropas y fíjate que es muy importante por lo que sabemos ahora ya digo hay que irlo viendo más adelante las declaraciones que han hecho Irán y especialmente la la guardia revolucionaria es decir los paz Darán y dice lo siguiente que es muy importante que yo he podido ver primero hacen referencia a Naciones Unidas y dicen hemos ido a Naciones Unidas al Consejo de Seguridad hemos expuesto estas tropelías que han hecho tal Israel claro con el veto de Estados Unidos es imposible es decir primero hemos recurrido al derecho internacional lo que nos están transmitiendo los iraníes como es imposible nos acogemos también al derecho internacional puesto que hemos sido atacados la propia carta de Naciones Unidas recoge el derecho a la respuesta ante un ataque es decir nosotros a diferencia de Israel nos mantenemos en la legalidad esto es importantísimo porque los BRICS la vez anterior en marzo claro los BRICS están defendiendo un orden vamos una legalidad internacional digamos compartida y aceptada por todos frente al orden internacional basado en reglas este de los norteamericanos que básicamente su traducción es hago lo que me da la gana punto y además para justificarlo es decir para que vean que además de apelar al derecho internacional a Naciones Unidas y por lo tanto su actuación de hoy es legítima luego enumeran todo esto que hemos hablado de todos estos ataques de bajanilla tal no sé qué como fundamento de su reacción de su ataque es decir y lo hacen y lo dicen explícitamente y a partir de ahí vamos bueno esto lo comunican después hay el ataque ahora hablaremos del ataque en sí mismo desde el punto de vista militar lo que sabemos que todavía no es mucho y hay algo muy importante que parece ha salido una especie de comunicado diciendo que ya digo todo esto hay que tomarlo con pinzas porque hoy es el primer día y estas cosas ya veremos con tranquilidad como van las cosas pero es importante han dicho que si Israel o Estados Unidos responde porque según dirán bueno aunque esto ha quedado resuelto porque han respondido a ese ataque a esos ataques digamos y el asunto está solucionado desde el punto de vista iraní si responden han dicho que bueno van a atacar todos absolutamente todos los yacimientos petrolíferos y gasíferos de Oriente Medio Arabia Saudí Emiratos Irak todos lo que supondría una debacle que ni te cuento de ahí que por el momento ya veremos porque los Estados Unidos dicen muchas cosas es decir lo que yo he oído que puede haber más cosas diferentes portavoces porque ya sabéis que Estados Unidos tiene 200.000 portavoces 200.000 cosas han salido diciendo apoyamos a Israel este Israel tiene el legítimo derecho a la defensa tal y le han dicho una cosa muy importante estamos en contra de la escalada es decir que sí que sí que apoyamos a Israel pero no queremos meternos en este lío porque si no me la preocupa salimos perdiendo ahí viene la pregunta dime ¿qué pasa? porque Estados Unidos dijo sí yo voy a apoyar ha morido esto hace unos días un portaaviones y a barcos y tropas tú te imaginas porque las guerras modernas y lo demostró la de Ucrania no se ganan con tirar desde el aire misiles hay que bajar a tierra tú te imaginas tropas norteamericanas o de la OTAN combatiendo ahí contra contra los palestinos al lado de Israel por imaginar quiero decir que ahora mismo Estados Unidos ahora mismo Estados Unidos cualquier cosa posible con el lío que tienen montado todo es posible hasta los escenarios más disparatados pero bueno en principio entiendo que si queda un poquito de lógica o de racionalidad no se meterían en ese lío pero pero esto es una especulación mía quiero decir una hipótesis que pues es verdadera o falsa mi impresión que es que están haciendo con Israel lo mismo que están haciendo con Ucrania me explico Ucrania es un proxy es decir lo están utilizando para hacerle la guerra a Rusia y bueno pues eso que mueran todos los ucranianos da igual es algo indiferente porque lo que se trata es de debilitar a Rusia y a Europa no lo olvidemos que Europa también es decir porque gracias a esta desindustrialización a la venta de material armamentístico la ruptura del gas y la venta de gas natural licuado y otras muchas más cosas ese empobrecimiento de Europa ese desastre de Europa está beneficiando a Estados Unidos que es una de las cosas que querían porque no olvidemos Europa es un competidor comercial de Estados Unidos de siempre es decir con lo cual esa parte es que la han conseguido ¿no? ¿qué pasa? y esto es discutible yo creo porque no olvidemos una cosa las élites mundiales anglosionistas o anglos bueno los házaros digamos son globalistas es decir quieren acabar con los Estados de Nación con todos incluidos de Israel porque no para ellos es algo que impide que las grandes corporaciones controlen el mundo digamos y los grandes bancos y fondos financieros etcétera segunda cuestión esta gente da igual del país que sean es decir tienen más en común entre ellos en cuanto a que tienen el poder del capital todos los grandes grandes capitalistas por decirlo así de una forma clara por lo tanto el capital es decir el tener la posesión del capital les une más que estar con sus compatriotas por eso son globalistas estar con sus ciudadanos de su país de hecho esta gente desprecia a sus propios ciudadanos y desprecia en general a todas las personas que no son como ellos y eso además hay testimonios es decir con lo que de hecho son además neomaltusianos quieren acabar hay incluso declaraciones brutales diciendo que hay que acabar con el 85% de la población mundial dicen Dios mío son neomaltusianos porque en su modelo de anglocapitalismo digamos no cabe otra cosa ¿qué es lo que yo creo? que a los chalados de Netanyahu y compañía los están también utilizando como proxics porque esta gente no tiene solidaridad entre ellos es decir ese concepto no existe es decir ¿para qué? para que hagan la misma labor que Ucrania pero en Oriente Medio que lo incendien si destruyen Israel que lo destruyan porque Estados Unidos la única manera que tiene de poder seguir como gran potencia hegemónica mundial actualmente con una economía que es un desastre es caotizando han caotizado una parte de Europa quieren extender esa caotización a más territorios europeos Moldavia etcétera y en Oriente Medio lo mismo no sirve solo que haya una guerra entre Israel y Getúbal en el Líbano eso es pequeñito lo que tiene que haber es un gran incendio ¿por qué? pues porque eso perjudica fundamentalmente a China ¿por qué? imaginaros un gran incendio una gran guerra en todo Oriente Medio China tiene un grandísimo problema porque buena parte una parte importantísima del petróleo y el gas que consume China viene del Oriente Medio si Oriente Medio arde por los cuatro costados se cierra el estrecho de Olmuz se bombardean pozos de petróleo se acabó es un golpe demoledor para la economía china si además Europa que también depende del petróleo y del gas exterior no tenemos ni petróleo ni gas excepto en Noruega y hay este gran incendio en Oriente Medio pues nos quedamos sin petróleo y esto que significa una crisis económica brutal de Europa que beneficia a Estados Unidos y que perjudica a China ¿por qué perjudica a China? porque Europa es el principal socio comercial de China con lo cual si Europa se hunde no puede comprar los productos chinos porque no tiene dinero es decir esto es lo que pretende esta política del caos lo dice muy bien Pepe Escobar cuando llama a los Estados Unidos el imperio del caos pues tiene toda la razón del mundo esto es lo que pretende Estados Unidos para sobrevivir y seguir siendo la gran potencia con la economía mundial lo que pasa es que comete errores de todo tipo y así le van las cosas ¿qué va a pasar? ahora estamos en una estén fijaros tanto Rusia e Irán están ganando no nos equivoquemos Israel y Ucrania y la OTAN están perdiendo ¿por qué? porque ahora mismo en una guerra de desgaste el potencial que tiene Rusia es enorme lo estamos viendo que poco a poco está destrozando al ejército ucraniano de ahí que Zelensky esté como loco viajando a Estados Unidos y que ya los Estados Unidos están diciendo esto no tiene nada que hacer y ya dicen bueno esto de Ucrania ya veremos vamos que nos entendemos ¿cuánto hasta noviembre? hasta efectivamente hasta el 5 de noviembre y luego ya pum porque saben que está perdido bien por otro lado Irán está haciendo lo mismo con el eje de la resistencia está haciendo una guerra de desgaste oye que dura un año bueno que dura dos bueno que dura diez no hay problema quien está sufriendo ese desgaste no es Irán Irán está tan tranquilamente no lo olvidemos es Israel que tiene una economía por los suelos con el puerto de Cerrado con el de Haifa también y no lo olvidemos que es importante que Israel es un país pequeño con poca población y su ejército es de 150.000 pero debido a esta guerra que va a cumplir un año no lo olvidemos un año de desgaste que Irán no tiene un año de desgaste esto está llevando aparte de tensiones sociales internas cada vez mayores ya ha salido creo por ahí el alcalde creo que de Tel Aviv diciendo que Netanyahu se vaya y que pare esto ahora explicaremos otra cosa lo que lo que lo que Ian tiene a su favor es que puede hacer una guerra de desgaste a través del eje de la resistencia y eso no sé y eso por mucho bombardeo que hagan y por mucha matanza que hagan sí es un desastre porque matan un montón de civiles es una brutalidad pero así no se ganan las guerras es decir Israel tiene una crisis económica brutal y no tiene efectivos quiero decir que no todo el mundo puede ir a la guerra la gente se cree que tantos millones hay en tantos países cuántos jóvenes hay de yo que sé de 18 a 35 a 40 pues que vayan todos no eso no es así en ningún país solo puede ir una pequeña parte porque la mayoría tienen que estar ocupados en que las empresas funcionen la producción funcione el Estado funcione y no se venga abajo y tiene problemas cada vez mayores de reservistas ¿por qué? porque ya convocó 300.000 reservistas al principio luego tiene que hacer rotaciones no puede tener a un soldado permanentemente en el frente con lo cual esos tienen que descansar y tienen que llamar a otros 300.000 ahora mismo para esta extraña ofensiva ya veremos hacia dónde va de contrajezgola en el Líbano ha tenido que llamar más reservistas dos brigadas y varios batallones hoy mismo parece ser que han llamado a más gente porque no tienen tienen que tirar ya de lo que pueden una guerra larga una guerra de desgaste la pierden con toda seguridad por eso están desesperados y están intentando provocar lo que haga falta para provocar incendiar Oriente Medio pero claro ahora vamos además tienen otra cosa que es fundamental y que hay que entenderlo la mentalidad además del chismo alguna vez hemos hablado aquí tú lo conoces perfectamente Ariel el martirio para el chismo para los chitas es una muerte gloriosa es decir es dar su vida por su fe por una buena causa si tienen que morir todos morirán por lo tanto están dispuestos a poner todos los muertos sobre la mesa que haga falta y esto es importante en las guerras aunque sea muy brutal ¿cuántos muertos están dispuestos a ponerlos? ¿los israelíes cuántos muertos están dispuestos a poner? pues yo creo que muy pocos ¿por qué? porque están muy occidentalizados y les encanta vivir y tomárselo fines de semana pues ir al restaurante sus cervezas o lo que sea y luego ir a la playita es decir les pasa como los europeos ya que no están dispuestos a ir a una guerra ya ahí puede haber perfectamente en un tiempo muy rápido un enfrentamiento social interno que le digan a Netanyahu y su panda de taraos hasta que hemos llegado es decir mira que hagan lo que quieran pero yo quiero seguir viviendo bien y no salir corriendo por el aeropuerto Ben Gurion además también lo bombardean es decir o sea que eso es lo que hay Fernando y cómo cómo te imaginas esta evolución porque yo sé que tú eres un genio yo más o menos pero yo supongo que allí en Israel debe haber las mentes más brillantes si nosotros sabemos que esta guerra no la van a ganar porque ha quedado demostrado en el pasado porque tiene todas las limitaciones que tú has dicho yo me imagino que los esos generales que están ahí alrededor de Netanyahu le dirán y los generales cinco estrellas de Washington le dirán mire que que si esta gente se enoja los palestinos los iraníes los sirios los iraqués los pakistaníes los indonesios hay mucha gente que se puede enojar y que esto termine en una gran trafulca así que como ellos no se dan cuenta de eso sí y no me explico si hay gente lúcida en Israel y en Estados Unidos que son plenamente conscientes del desastre que estos líderes y algunos otros generales porque están están creando pero no son suficientes como para poder influir de manera determinante me explico esto es un fenómeno que pasa en Estados Unidos que pasa en Europa tú quieres subir en el escalazón por ejemplo pues si te opones a lo que dice el presidente o el secretario de estado de turno tal pues te vas a quedar ahí o a lo mejor te despiden directamente ahora bien si le das la razón aunque lo que esté diciendo sea una estupidez te van a te van a ascender y esto cada vez pasa más con asesores con todo eh le dicen a su jefe lo que quiere oír y lo que quiere oír generalmente es una estupidez así así les pasa es un suicidio pero la historia está llena de decisiones desastrosas para quien las tomaba es decir pero pongo un ejemplo muy claro y luego está la ideología la ideología es importante hay un fanatismo de fondo que les impide ver la realidad que es lo lo básico y pongo un ejemplo los nazis en Alemania si los nazis hubieran entrado en la Unión Soviética y en vez de ir arrasando y matando a todo ser vivo que encontraban hubieran tratado a los rusos los bálticos bueno los bálticos ya se metieron con ellos pero bueno a toda la gente que iban conquistando de buenas maneras como si fueran unos libertadores entendémonos pues posiblemente hubieran tenido cierto apoyo pero es que eso no cabía en la cabeza de un nazi ¿por qué? porque ¿cómo va a apoyar o cómo va a hacer una estrategia para que le apoyen infrahumanos? es que no cabe es decir ni se les pasó por la cabeza y había generales muy competentes dentro del mundo pero es que a los nazis no se les pasaba por la cabeza hacer una estrategia de ese tipo porque era humillante ¿cómo vamos a intentar que se pongan a nuestro lado estos eslavos infrahumanos? no, no, no si hay que exterminarlos y que sirvan como esclavos pues esto pasa exactamente igual con Israel Palestina el mundo árabe y con Estados Unidos y buena parte del mundo no olvidemos que los norteamericanos también se consideran superiores con respecto al resto del mundo es decir ese pueblo elegido también y eso te hace desconectar de la realidad y tomar decisiones estúpidas como les pasó a los alemanes la idea de invadir Rusia era un absoluto disparate pues lo hicieron por eso los americanos se equivocan tanto ¿tú crees que en este ataque se detiene aquí? ahora me dice veo estoy viendo noticias que Israel volvió a atacar Gaza muy agresivamente pero no hay noticias de que haya continuado el bombardeo por parte de Irán sobre Israel ¿tú crees que crees que es una advertencia es un pero esta gente no conoce advertencias hasta que ellos si tú te pegan fuerte y no les pegas más fuerte y los aplastas estoy hablando de los israelíes no entienden la medida ellos no entienden las advertencias más bien lo toman como una demostración de debilidad efectivamente ¿y tú crees que Irán sí perdona ¿tú crees que Irán se detiene aquí por lo menos en estos momentos? sí me explico Irán está haciendo lo que dice es decir he sido atacado he respondido ahora estamos en paz por decirlo de alguna manera estamos ya empatados eso bueno ahora quien le toca mover ficha es a a los israelíes y a los norteamericanos es decir los que han tomado la iniciativa ahora son los rusos y los israelíes y perdón y los yaníes y son ahora los otros los que están a la defensiva desde el punto de vista estratégico y tienen que mover ficha tienen que a ver qué hacen pero no pueden hacer cualquier cosa y eso que ha señalado Ariel es muy importante a esta gente a los israelíes a los norteamericanos a los británicos esta gente no entiende el lenguaje de la diplomacia por supuesto no entiende otro lenguaje que el de la fuerza y el poder y lo que han hecho hoy los iraníes ha sido una demostración de fuerza y poder ya lo valoremos con tranquilidad pero por lo que sabemos actualmente por ejemplo esto parece como más confirmado por ambas partes tanto por la parte israelí como por la parte iraní una de las cosas que se ha encargado es la principal digamos plataforma de extracción de gas israelí que ha pegado una explosión que no veas yo he visto el vídeo espectacular que era muy importante porque aunque tiene otras fuentes de suministro ya le estaba suministrando a Israel una cantidad notable de gas luego eso ya es un un digamos un problema gordo pero es que han atacado según parece varias bases militares ahora hay que comprobarlo ya digo todo esto hay que tomarlo con pinzas hay una que no me acuerdo el nombre que está en el desierto del Neguez donde parece ser que la han destrozado completamente en la que de F35 efectivamente parece que había más de una veintena de F35 y no ha quedado ni uno ojo un F35 vale más cada uno vale más de 1600 millones de dólares cada uno luego es todo en fin es un problema más más dinero perdido no olvidemos que una de las cosas que estamos viendo en estas guerras actuales y que todavía no se enteran los occidentales y meto ahí a los israelíes es que efectivamente ha cambiado la guerra y que ahora puedes hacer una guerra con misiles o con drones relativamente baratos que han demostrado que pueden acabar con cualquier cúpula de acero simplemente saturándolo mientras que todavía los occidentales están con un pensamiento antiguo digamos en el que hacen cosas muy caras de dudosa muchas veces de dudosa eficacia y en pequeña cantidad porque siguen con la cabeza puesta en las guerras asimétricas que hizo Estados Unidos primero con en Kosovo luego en en Afganistán en Irak etcétera etcétera en Libia donde vas bombardeas y como mucho en un mes o dos meses ya el asunto está hecho pues aquí no aquí son guerras de desgaste y no están preparados hay que tengan problemas es que la cúpula de hierro y los arro y tal y todo esto tienen poquitos y llegará un momento que se les acabará y cuando se les acabe que los norteamericanos tampoco tienen y eso se tarda mucho en fabricar y es muy caro es decir con lo cual creo que cuesta más de un millón de dólares claro es decir y en una situación en la que Israel ahora mismo está económicamente en la ruina que es un desastre así que tiene que pensarse muy mucho Netaneljo y compañía que es lo que hacen porque si ahora pueden hacer esto que contabas otra brutalidad vale bombardeo Gaza pero vale bombardeo Gaza todo lo que quieras que desde el punto de vista militar eso no va a ningún lado quiero decir eso es una venganza contra los pobres palestinos pero no es desde el punto de vista militar es un pataleo porque ahí no está cumple el boomerang de aumentar el resentimiento el odio el rechazo a la causa israelí claro claro ya no es imposible no ver la masacre que están haciendo este y disfrazada la situación de israelí es muy difícil el gobierno Netaneljo con sus militares están no se sabe muy bien ya veremos los próximos días si terminan haciendo la famosa ofensiva contra Hezbollah en el Líbano lo que han hecho Hezbollah que tiene mucha experiencia en esto es retirarse digamos de la frontera a una cierta profundidad para dejar que los israelíes entren y si entran ahí les pillan por todos los lados porque es un terreno que conocen muy bien es un terreno además montañoso con muchas en fin complicado preparado desde hace décadas justamente para eso y es lo que esperan por eso cuando el discurso de Hassan Arralla antes de que lo mataran dijo aquello de entrar más o menos que vienen aquí soy bienvenidos porque saben perfectamente que ese sería el gran error del ejército israelí por ahí lo machacan pero es que tiene ahí eso luego los juzis en Yemen que le siguen tirando misiles que siguen a lo suyo y que veremos qué pasa porque no lo sabemos pero hay rumores vamos hay un barco ruso que ha llegado a Yemen y se rumorea no sé si es verdad o no que que les ha llevado este misiles antibuque de calidad de los rusos y están temblando los anglos allí también no olvidemos que esto es muy importante Irán es muy importante para China muy importante por muchas razones y ha hecho una gran está haciendo una gran inversión en Irán de hecho hace unos años firmaron una especie de acuerdo en el cual para 20 o 25 años que es mucho tiempo en el cual 25 años en el cual si mal no recuerdo China se comprometía a invertir 400 mil millones de dólares que es un disparate en diversas cuestiones entre ellas el tema gasístico petrolero en el puerto de Chabajar en el tal en el de en fin hacer de Irán un punto estratégico en su nueva ruta de la seda que es uno de los de los hechos claves de la política china y no olvidemos que los rusos ahora la relación con Irán es estrechísima de hecho el primer ministro Misutin estaba allí más o menos es decir cuando ha pasado esto y acá ha ido pues a firmar un acuerdo pero acuerdo como lo llamemos para elevar la relación entre Irán y Rusia al máximo nivel a un nivel estratégico pues eso lo más elevado posible de hecho de acá las autoridades de Irán acaban de decir que si Israel continúa respondiendo contraatacando le van a tirar con armas más sofisticadas dijo Irán recibiendo las noticias de hecho parece ser que en algunas de las bases que no han podido obviamente con ellos les han tirado ya misiles hipersónicos de los de verdad no de los de mentira eso parece de ahí que eso sean imposibles imposibles para la cúpula de hierro los sarro los patriots y lo que les dé la gana con eso no pueden y tienen un arsenal y no olvidemos además que ya hay desde hace tiempo desde hace varios años por lo menos una relación desde el punto de vista militar muy intensa entre Irán y Rusia no olvidemos que los iraníes cuando los rusos estaban ahí un poco más bien mal cuando en el 2022 y no tenían suficientes drones llegaron los iraníes y dijeron venga aquí tenemos los Sahit 136 y eso le vino a los rusos pero vamos estupendamente y a partir de ahí los rusos hicieron una especie de copia mejorada que son los Geranium 2 o Geranium 2 es decir que han ido sofisticándolo y que evidentemente esa tecnología se va a pasar luego a los iraníes es decir pero no solo eso no solo eso es que ya en un hasta en el último incidente yo creo que fue cuando se cargaron la janilla no estoy seguro ya los los rusos llevaron a iran sistemas tanto de radar y esto es muy importante también de guerra electrónica esto ahora ¿no? hace un mes un mes y medio un mes y medio sí sí más o menos pero no solo eso es que no sé si ahora mismo ya están entregados o no o están en vías desentregados pero están ya vendidos y todo está palabrado una cierta cantidad 25 no me acuerdo cuántos son de aviones su 35 que es un avión de unas características solo hay los rusos solo tienen un avión supuestamente mejor que es el su 57 es decir este es un avión de cuarta generación plus que se llaman casi de quinta generación o sea no estamos hablando de un avión así un petardo y también les han vendido no olvidemos creo que ya están allí pero no estoy seguro los S-400 el sistema uno de los mejores sistemas de defensa antiaéreos es decir la colaboración militar ya es permanente y estrecha también en otros aspectos económicos etcétera etcétera pero los rusos van a apoyar a Irán eso no quiere decir que vayan a ir rusos allá a pelear no no van a ir pero les van a dar todo el armamento que necesiten luego tiene un respaldo de Rusia y de China que ojo ya hay que pensárselo dos veces y estoy seguro sí sí y estoy seguro que ahora mismo las petromonarquías están con el teléfono cogido hablando con unos y con otros diciendo a ver cómo salimos de esta es decir porque no quieren más o menos como el rey Juan Carlos allá el 23F efectivamente estoy con unos y con otros a ver cómo paro esto que no me afecte así que lo tienen lo tienen muy difícil ahora mismo Israel está en una situación crítica crítica y vamos a ver los próximos días cómo responden otros políticos ya digo vi una noticia que el alcalde creo que era del Tel Aviv dijo esto hay que pararlo y que el señor se vaya a la porra es decir vamos a ver cómo responde la población que no está acostumbrada a que le caigan bombas claro no lo olvidemos sí sí claro cuando te cae una bomba te lo piensas dos veces y dices mira mientras que por desgracia que el volar y los líbanes están acostumbrados a que les caigan bombas y no tienen a dónde ir y no tienen a dónde ir claro es su país es su país en cambio los otros buenos nosotros bueno cogemos un avión nos vamos a Estados Unidos nos vamos a otros sitios claro los ricos ya se fueron todos eso claro entonces quiero decir está en una situación crítica y vamos a ver los próximos días qué hacen pero si lo que deciden es lanzarse a una escalada que lleva una guerra en Oriente Medio vamos a ver qué le cuentan los americanos no olvidemos porque si ya están diciendo que no quieren una escalada van a ir al señor Entendajo y le van a decir mira hasta aquí hemos llegado a lo mejor se lo dicen que tenemos elecciones que la vamos a perder si montas este pifostio este lío la perdemos aunque hagamos incluso un fraude electoral la vamos a perder pero déjame que yo te haga de abogado del diablo querido Fernando sí las agencias de prensa y de propaganda las agencias esas agencias las grandes agencias de prensa los periódicos de occidente van a hacer quedar como que el pobre Israel la pobre Israel ha sido atacada por el salvaje y bestia Irán que son todos con el turbante en la cabeza salvajes primitivos los ayatolas yo no sé si no hacen negocio porque tú sabes que la gente sobre todo los pueblos de occidente son bastante ingenuos los españoles los franceses los americanos le van a poner 24 horas por día lo malo que es Irán que ha atacado yo ya vi hoy en la televisión vi en televisión francesa vi que no decían que había sido un ataque injustificado por parte de Irán no decían eso pero que decían que había sido un ataque excesivo excesivo venganza usaban venganza entonces yo estoy seguro que en cualquier momento ya empiezan a decir que es injustificado es como lo de la invasión de Rusia no provocada no provocada yo no sé por qué los rusos son unos locos se metieron en Ucrania si nadie les hizo ningún problema estamos viendo ahí por primera vez una cosa que yo creo que en eso los rusos se han equivocado que tenía que haber hecho algo porque eso ha permitido la escalada de la OTAN hasta el punto en el que estamos aunque yo entiendo que ellos se plantearan del principio bueno del principio no a partir de 2022 de octubre septiembre tal se plantearan una guerra de desgaste que la podían ganar con relativamente pocas bajas dentro de cada vez etcétera etcétera y yo entiendo esa prudencia porque claro está peleando contra locos que se les puede ir la cabeza es decir esa es otra o sea pero tenían que haber puesto que occidente solo entiende el lenguaje del poder y de la fuerza tenían que haber respondido en esa escalada de alguna manera se puede hacer de muchas maneras no hace falta tirar una bomba en medio de Kiev no hay muchas maneras de hacerlo y por primera vez IAN lo ha hecho ya no esto no es el el asunto semi pactado cuando bombardearon tres bases militares y ya está no aquí han ido a golpear con dureza los intereses estratégicos de Israel y pues de ahí la sorpresa de todos ojo fíjate es que esto no ha sido cuatro misiles es que han machacado un montón de cosas uy vamos a pensarlo resulta que los iraníes al final han cumplido es decir y que no han hecho lo de bueno ya ya han advertido que tienen más han advertido mucho más claro ojo que si va con más fuerza claro es decir se han plantado y han dicho hasta aquí hemos llegado es decir y han hecho un ataque que los propios israelitas que el propio gobierno de allí yo creo que se han sorprendido por la intensidad y además ha quedado un ridículo ya digo porque parece ser no estamos seguros que primero ha habido un tipo de ataque que prácticamente ha dejado un defenso a Israel se está hablando ya digo todas estas cosas tomarlas con muchas comillas pues no podemos probarlas que prácticamente el 90% de los misiles han pasado es decir ahí se está hablando de muchas bases militares entre ellas la base no me acuerdo donde está del Mossad que ha quedado completamente destruida ya digo estas cosas luego se irán viendo en los próximos días hay que tomarlas con prudencia es decir que el golpe ha sido muy duro pero muy duro no te llamó la atención este es un tema que se ha hablado sobre todo en Washington que es donde yo más escuché este tema de que Israel rompió una una un preacuerdo no escrito pero sí establecido de no matar a los líderes del otro lado es decir yo no te mato a Netanyahu tú no me mates a Nasrallah y que con esto lo rompió un poco de acuerdo de mafiosos te acuerdas la familia no se toca las cabezas no se toca y tú crees que esto bueno ya lo hizo con Janier y lo hizo con Soleimani y en fin Israel no respeta nada eso desde ya es un gran traidor son grandes traidores grandes crápulas pero tú crees que esto de alguna manera rompió todo código no digo de caballeros pero todo código de la guerra el haber matado a Nasrallah puede ser puede ser puede ser que hubiera un pacto parece que también lo tenían los rusos o los norteamericanos de no cargarse a Zelensky y compañía es decir no lo sé cosa que podría haber hecho ¿no? cosa que podría haber hecho por lo menos intentarlo pero ni lo han intentado es decir que se sepa y bueno puede ser perfectamente que bueno vamos a mantener el conflicto en determinados parámetros y no vamos a atacar a las cabezas bueno como suele ser habitual en occidente y meto ahí a Israel es decir son es habitual el incumplir lo que acuerdas sea por escrito de palabra o de cualquier cosa y con un Nielsen ya jugada desesperada pues todo es posible te lo ha dicho me lo salto por bueno que me da la gana no se lo digo a los norteamericanos y como hago lo que quiero pues no les avisó lo de claro eso dicen los norteamericanos que no les avisaron entonces por eso digo que ahora la situación es muy crítica para los gobiernos de Israel porque tiene muchos frentes abiertos es decir verbalmente ha ido muy lejos es como mira es como alguien que se pelea en la calle y dice te voy a pegar te voy a pegar a ti a tu familia te voy a romper el coche y bueno llega un momento que algo hay que cumplir entonces ahora que van a hacer invadir el Líbano hace semanas que están avisando que van a invadir el Líbano claro pero saben que invadir el Líbano va a ser un desastre es decir que hacen si los justices están muy lejos es decir y le siguen tirando misiles y sobre todo le siguen cortando el Eche Batemandés que es la clave para que no llegue ningún barco al puerto de Eliad y eso les está haciendo mucho daño y ahí que hacen que van a hacer invadir el Líbano pues no evidentemente no lo quieren hacer ni los norteamericanos ni los británicos imagínate los israelíes es decir que van a hacer con el tema que si yo creo quiero pedirles a los amigos somos unos casi 5 mil que estamos aquí conectados ahora que que dejen sus mensajes que manden mensajes que se que aquellos que lo desean se constituyan en miembros del canal le den like le compartan los contenidos sobre todo que escriban un mensaje al terminar si somos 5 mil debería haber 5 mil mensajes aunque sea un abrazo un saludo nos gustó o no nos gustó o lo que sea extrañamos la camisa floreada de Fernando lo que sea todos los comentarios son bienvenidos si hay tantos likes como gente el próximo jueves me pongo la camisa eso es lo que yo quería escuchar no me animaba eso está prometido el jueves me pongo la camisa y decirle a la camisa y decirles que mañana jueves mañana miércoles mañana miércoles a esta hora si a esta hora más o menos estaré recibiendo en el canal al gran Alfredo Jalife Rame gran analista mexicano don Alfredo Jalife Rame yo ya lo visité el canal hace un par de semanas ahora quedamos en que él venía mañana y que lo lo concertamos en el día de hoy este por consiguiente vamos a hablar de este tema obviamente recordamos que Jalife es él es de origen libanés o sea que tiene y estudió allí vivió allí conoce la cultura de ese país y además es un enorme analista geopolítico Alfredo Jalife no hay que casi ni que presentarlo muchísimos libros y demás así que mañana miércoles por eso es importante que le den click a la campanita que se suscriban al canal acá abajo que no se pierda lo de Jalife que va a hacer unos artículos espectaculares es decir vamos mañana todo el mundo clavado ahí delante de de YouTube viendo yo primero viendo eso no no es que estamos ante un grande es que no estamos ante el vecino de enfrente no no hay que estar ahí va a ser un placer y estamos preparando algo también con Alfredo para las elecciones vamos a hacer una transmisión especial con Alfredo las elecciones de los Estados Unidos en fin hay mucha colaboración y eso está muy bien porque lo que se trata es de sumar inteligencias aquí nadie tiene la verdad hay que sumar puntos de vista sobre todo de las personas sólidas como es don Alfredo como eres tú como eres Juan Antonio Aguilar que estaremos juntos también el jueves pasado mañana con Juan Antonio Aguilar ahí vendremos súper recargado de noticias vamos a venir bien fortalecidos y vamos a repartir bueno va a ser espectacular ya lo digo así que amigos ha sido un placer estar compartiendo este rato contigo Fernando en especial muchas gracias debo decirles a quienes nos están siguiendo ahora estamos agotados Fernando todos nosotros es mi tercera comunicación transmisión del día de hoy creo que tú también todo el mundo está llamándonos qué opinas que no sé qué exacto exacto buscando la información estando atentos al móvil en fin así es hierven la cantidad de mensajes así que amigos hagan su parte ustedes compartan los contenidos suscríbanse al canal aquí abajo dejen mensaje ahora cuando yo termine dejan un mensaje aunque sea un abrazo y un saludo o lo que sea y suscríbanse al canal si quieren formar parte de la comunidad se constituyen como miembros ya el lunes próximo habrá una primera transmisión privada vamos a decirlo así para destinada exclusivamente a los miembros del canal donde ahí sí podré dado que alguien me va a ayudar a responder preguntas y quizás lo hagamos alguna vez con Fernando con Juan Antonio lo iremos viendo así que amigos este canal está muy activo y cuenta con ustedes querido Fernando te mando un abrazo nos vemos el jueves y mañana con Alfredo Jalife Rame igualmente un abrazo y hasta el jueves y no perdáis a Jalife que es un crack lo digo yo es un crack venga hasta luego hasta mañana